Música Bien, esta es una palabra que es necesaria, una palabra que necesitamos entender Porque muchas veces tú y yo, no solo tú y yo también Hacemos cosas que no entendemos Pero es distinto cuando las entendemos ¿Verdad? Repito Muchas veces usted y yo hacemos cosas que no entendemos Las hacemos por obediencia Las hacemos por someternos a la palabra Pero es distinto cuando hacemos cosas donde tenemos luz de la palabra Donde hay luz de la palabra O sea, sé lo que hago ¿Verdad? Entonces, yo quisiera compartir en esta hora Quiero que pongamos Neemías capítulo 10 versículo 35 Esta palabra le va a bendecir Porque esta palabra no es para él, es para nosotros Dice así, libro de Neemías capítulo 10 versículo 35 Diga conmigo cada año Traeríamos a la casa de Jehová Las primicias de nuestra tierra Y las primicias del fruto de todo, de todo árbol Incline su rostro Padre celestial Necesitamos sabiduría Necesitamos entendimiento Para poder predicar una palabra Que no es mi palabra Sino que es tu palabra Oro Señor para que el Espíritu Santo Me esté guiando Para que esta palabra corra y sea glorificada Hay cosas que queremos entender Señor, bendícenos Háblanos a través de esta palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuándo dice conmigo? Cada año Cuando uno busca la palabra primicia en el hebreo Porque la busqué en el hebreo Y también la busqué en el griego En el hebreo dice primer fruto También primicia significa O el más temprano También dice comienzo del fruto Otra versión dice fruta selecta Otra dice primera fruta madura En el griego La palabra primicia Cuando uno busca la palabra primicia Significa el comienzo de un sacrificio También significa primeros frutos Eso significa la palabra primicia En hebreo y en el griego O sea, lo que es primero Una vez al año Nosotros como iglesia Hacemos las primicias Pero lo importante De este domingo por la mañana Es poder entender Por qué Hacemos primicia Una vez al año Diga conmigo Una vez al año Amén Una vez al año Usted y yo Traemos nuestras primicias La primicia Está relacionado Con lo que es primero Cuando Dios creó El huerto Dios le dice a Danieva De todos los árboles Tú puedes comer Estaban los árboles Más arborosos Pero hay un árbol Que tú no puedes tocar Hay un árbol Y eso le pertenece a Dios Siempre Dios se reserva Algo que es mío Dice el Señor Siempre Siempre Dios Va a tener algo Que le pertenece a Él De hecho El primogénito Cuando uno lee La palabra de los primogénitos La Biblia dice El primogénito es mío Tenemos que consagrar El primogénito Todo lo que es primero Le pertenece al Señor Al Señor Entonces cuando Dios pone a Dan Dios pone a Eva En el huerto De todos los árboles Solo pone una restricción Solo pone una condición ¿Y cuál es la condición? De eso no lo toques Entonces lo primero Dios se lo reserva Para Él Entonces primicia Está relacionado Con primero Primera cosa Cuando Dios Llevó a Israel Después de 40 años Y los introduce A la tierra prometida Y esto Esto se lo quiero Comentar Cuando Dios los introduce En la tierra prometida Y tienen que conquistarla Lo primero que Dios le dice De la primera tierra Que es La tierra de Jericó La primera conquista Que había que hacer Jericó Dios dice Jericó es mío Lo primero Es mío Quiero que ponga Pongamos por favor Josué 6 18 y 19 Josué 6 18 y 19 Dice así Pero vosotros guardados Del anatema Ni toquei Ni toméis Alguna cosa Del anatema No sea que hagáis Anatema Al campamento de Israel Y lo turbeis Versículo 19 Más toda la plata El oro Los utensilios De bronce Y de hierro Sean consagrados A Jehová Y entren En el tesoro De Jehová O sea La primera ciudad Le pertenece a Dios Porque es la primera conquista Entonces el pensamiento De Dios Que todo lo primero Le pertenece Entonces la primera ciudad Es Jericó No es Y ahí La primera ciudad Es Jericó Entonces Dios le dice Lo primero Que tomen de Jericó Porque yo se lo voy a entregar Es mío ¿Qué es lo que es? Es mío Dice Serán consagrados A Jehová Y entren En el tesoro En el tesoro De Jehová Entren en el tesoro De Jehová El primer sueldo Que yo recibí De carabineros Yo recibí dos sueldos Un sueldo Yo se lo di al Señor Lo primero Nunca había trabajado Nunca había Nunca había hecho Ni una cuestión Entonces cuando recibo Mi primer sueldo Como me lo dieron retroactivo Me dieron dos sueldos Lo primero que hice Dárselo al Señor Porque Dios dice Lo primero es mío Ahora eso Nadie me lo reveló Sino que Solamente fue Por gratitud Porque yo nunca había Trabajado en mi vida Tenía pulmones vírgenes Tenía No tenía nada No, no, nunca Entonces cuando de repente Tengo un trabajo Porque yo entendía Que el único que me metió Dentro de los carabineros Fue el Señor No tenía ninguna oportunidad Mi papá no era General de carabineros Mi coronel No era ni una cuestión Era minero del carbón Entonces yo sabía Que el que me abrió La puerta fue Dios Entonces cuando Lo primero que recibí Se lo di al Señor Pero Dios no me lo reveló En la noche No, sino que fue Por gratitud A veces hay cosas Que Dios no tiene Por qué revelarla Sino que nacen De tu corazón agradecido Nacen de tu corazón Nacen de tu corazón agradecido Entonces de repente dice Necesito una revelación de Dios Si el pastor me llama Es porque es la voluntad de Dios No Muchas de las cosas Surgen Por la generosidad De nuestro corazón Muchas Entonces ¿Qué es lo que dice Dios? Sean consagrados Jehová Y entren en el tesoro En el tesoro de Jehová Todas las otras ciudades Serán suyas Todo lo que conquisten Todo será suyo Pero lo primero es mío Entonces muchas veces Usted y yo No tenemos cultura de primero Nosotros primero Pensamos en nosotros Nosotros primero Pensamos en nuestra familia Nosotros no tenemos Una cultura de primero Entonces si yo tengo Cultura de primero Primero Dios también será primero conmigo Porque hay una cultura Está la ley de la La ley De la De La siembra Y de la cosecha Si yo siembro lo primero Cosecho también lo primero Si yo me Retrazo también Conmigo se van a rechazar ¿Cuántas facturas Se han rechazado? Que no te las pagan Y no te las pagan Porque nosotros No tenemos cultura de primero Entonces si tú y yo No tenemos cultura de primero ¿Por qué le exigimos a otros Que nos paguen al tiro? Sentido común Por eso esta palabra Es una palabra ¿Qué es la primicia? En el día En el día de Pentecosté El día de Pentecosté Habla de traer las primicias ¿Sabía usted que El día de Pentecosté Es cuando Todo el pueblo de Israel Subía a Jerusalén A entregar las primicias ¿Qué pasó en el día de Pentecosté? Cuando la gente Tenía un corazón para dar Cuando la gente Venía del norte Del sur Del oriente Del occidente Y venía a Jerusalén Y subía al templo A entregar las primicias ¿Qué ocurrió? Estaban unánime De repente Vino un estruendo Y Dios Derramó El Espíritu Santo Sobre todo Los que estaban En el aposento Alto En Jerusalén O sea Algo sucede Cuando yo subo A entregar mis primicias El derramamiento Del Espíritu Santo No fue día sábado No fue en un día De trabajo Fue en un día De la fiesta Fue en un día De la gratitud Fue en un día De la generosidad Donde la gente Subía A Jerusalén Entonces Todo es consagrado A Jehová Y entra El tesoro a Jehová Yo le contaré algo Que también creo Que es importante Para que usted Cuando le toque Entregar su primicia La entregue Con libertad Cada recurso Que entra a la iglesia Entra A los tesoros De la iglesia Todo Todo entra A A los tesoros De la iglesia Nosotros somos Administradores De los tesoros De la iglesia Yo tengo que tener La sabiduría Para saber administrar Se lo he dicho Más de mil veces Yo vivo de un sueldo Todo Todos los pastores Que trabajan A tiempo completo Aquí trabajan Alrededor de Treinta y dos personas Todos recibimos sueldos De la iglesia Entonces Todos los tesoros Que llegan a la iglesia Yo soy un mayordomo Soy ¿Qué soy? Mayordomo Administro Yo la única garantía Que tengo Es poder Tomar decisiones Que compramos Que no compramos Que hacemos ¿Qué es lo que no hacemos? Pero todo llega ¿Dónde? Consagramos al Señor Y entren En el tesoro En el tesoro De Jehová Ahora Todas las iglesias Que superen Las 12.000 UF Todas las iglesias Que superen 12.000 UF Todo Todas las entradas Y todas las salidas Tiene que ser enviado El DJ ¿Sabes lo que es el DJ? Una declaración jurada Donde Toda la contabilidad De la iglesia Se compromete Que todo Que toda esa información Es verídica Toda es verídica O sea Todo lo que sale Sale Con una Boucher En que se gastó En que se pagó Que no se hizo A veces usted no lo sabe Usted piensa Que yo me llevo La plata para la casa Hay gente que dice ¿Para tú se llevo la plata para la casa? Cuéntalo Dimos en la casa No Aquí hay un grupo de personas Que trabajan todo eso Y son ellos Yo no cuento recursos Yo no cuento Yo lo único que tengo Que creo que es un privilegio Es la administración Y si yo administro bien Dios nos va a dar más Si yo administro mal Pero si yo administro bien Dios nos va a dar ¿Qué cosas? Más Imagínense que en la pandemia Nosotros estamos pagando La radio La 97.1 Ya pagamos dos años Nos queda un solo año Entonces Si somos buenos administradores Ahora ¿Por qué le cuento esto? Porque usted tiene que confiar En la iglesia Esta es una institución La institución ¿En qué quedan? Los hombres pasan Entonces tenemos que tener Las reglas Claras Y en eso no me equivoco ¿Qué fue que digo así? Y en eso no me voy a equivocar Entonces La lógica ¿Cuál es la orden de Dios? Todo lo que es Jericó Es mío Pero eso mío ¿Dónde tiene que entrar? Primero tiene que ser Consagrado Por eso cada vez que nosotros Cuando oramos por los diezmos Y oramos por la ofrenda Los consagramos ¿Para qué? Para que su 90% Dios lo bendiga Dios lo prospere Entonces primero Diga conmigo Consagrado Número dos Entren En la cuenta corriente Del pastor No Entren ¿Dónde? En el tesoro del Señor Entonces si hacemos las cosas bien Porque Dios no puede ser burlado ¿Cuánto creen que Dios No puede ser burlado? Y Dios vetó ¿Verdad que Dios vetó? Entonces si hacemos las cosas bien Dios nos va a bendecir Dios nos va a ayudar Y nunca nos va a faltar ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien Ahora Algo importante Así como el pastor El pueblo Si yo hago las cosas bien Usted también tiene que hacer las cosas bien No sirve Que yo hago las cosas bien Y usted no las hace bien Entonces para que reciba el beneficio Para que usted sea bendecido por el Señor Usted tiene que hacer las cosas bien Porque la iglesia las hace bien Nosotros tenemos cuatro contadores En la iglesia Cuatro No uno No dos No tres Cuatro Que ven todos Que uno los pasa para acá El otro lo mete Y lo diga Esa misma cuestión Y entonces Todo Toda nuestra declaración La hacemos Nos comprometemos Que todo es verídico Lo que está en la contabilidad De la iglesia Porque somos iglesia O sea Si hay alguien que debe hacer las cosas bien Es la iglesia ¿Verdad? Es la iglesia Entonces Si la iglesia Hace las cosas bien Y usted hace las cosas bien Dios le va a bendecir Porque está bajo esa cobertura Pero si la iglesia Hace las cosas bien Y usted no hace las cosas bien ¿A qué le reclamamos? ¿A qué le vamos a reclamar? Si la iglesia hace las cosas bien Entonces ¿Qué es lo que dice la palabra? Primicia Quiero que pongamos Éxodo capítulo 23 Versículo 19 Cuando Dios derramó el avivamiento En el día de Pentecostés No en un día de trabajo No en un día de ayuno En un día de Pentecostés ¿Y qué significa Pentecostés? Que la gente subía a Jerusalén A entregar las primicias ¡Wow! Pensé que se iban a emocionar Ese día Dios derramó el Ahí nació la iglesia La iglesia no nació En un día de ayuno De oración La iglesia nació En un día de generosidad La iglesia Nació en un día De generosidad No nació en un día De ayuno De oración No De generosidad Estaban sentados unánime Y de repente Vino el estruendo Que llenó Toda la Casa Las primicias Los primeros frutos De tu tierra Traerá a la casa De Jehová tu Dios ¿Dónde tenemos que traerla? A la casa del Señor Usted podrá bendecir A la mamá Usted podrá bendecir A su papá Pero la primicia ¿Dónde hay que traerla? A la iglesia ¿Por qué? La primicia Presentada a Dios Como señal de lealtad De parte del adorador La primicia Consistía en la parte De la cosecha Que maduraba Más temprano Y era La más Escogida La primicia Estaba relacionada Con lo primero Lo primero Siempre lo primero Pero para el Señor Primer mandamiento ¿Cuál es? Amarás A tu Dios No tendrás Dioses Ajeno Porque Dios No nos comparte Con nadie Dios quiere que tú y yo Lo amemos A Él Primero Eso es lo primero Ese es el primer Mandamiento Diga conmigo Primer mandamiento Dieciséis veces En la Escritura Dios reclama Al primogénito Es mío Ahora Esta palabra Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios No guisarás El cabrito En la leche De su De su madre Quiero que ponga Éxodo Capítulo 34 Versículo 26 Éxodo 34 Versículo 26 34 26 Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Llevarás A la casa De Jehová Se repite Diga conmigo Se repite Porque Dios Quiere que tú Entiendas Que la primicia Tenemos que Traerla a la iglesia Una vez al año Entonces Esto a mí Me da luz Y claridad Para hacerlo Con paz En mi corazón Hacerlo con gozo Que estoy en el orden Del Señor A la iglesia A mi casa A la casa Del Señor Para que entren Los tesoros de Dios Para el desarrollo Y para el crecimiento De nuestra De nuestra congregación Que Dios nos bendiga Éxodo 22 29 Éxodo 22 29 Éxodo 22 29 Dice No demorarás La primicia De tu cosecha Ni de tu lagar Me darás El primogénito De tus hijos O sea Tú y yo No podemos demorar Algo Que me va A beneficiar A mí Cuando tú y yo Traemos la primicia Dios no lo hace Por él Lo hace por nosotros Porque él te quiere Bendecir Porque tú le estás Dándole motivo Para que él te bendiga Entonces tú no puedes Demorar Porque si hay alguien Que te quiere bendecir Es Dios Si hay alguien Que te quiere ayudar Es Dios Entonces si tú demoras Entonces él te quiere bendecir Que Dios nos bendiga Lo primero Debe ocupar El primer lugar De nuestra vida Hay una historia Que me caló hondo El corazón De un hombre Segundo de Reyes 422 Al 44 Miren Están preparados Para recibir esto Dice así Vino entonces Un hombre De Baal Saliza El cual Trajo al varón De Dios Panes de qué De primicia Veinte panes De cebada Trigo nuevo En su espiga Y él dijo Eliseo le dice Da a la gente Para que coma Versículo siguiente Respondió Su sirviente Miren lo que Respondió El sirviente Pregunta ¿Cómo pondré Esto delante De cien hombres? ¿Se acuerdan Ustedes cuando Jesús le dice Dale comer Cuando multiplica Los panes Y los peces Y uno dice Ni cien denarios Doscientos denarios Y no bastaría Lo mismo ¿No? ¿Cómo? Diga conmigo ¿Cómo? ¿Podré Pondré Esto delante De cien hombres? Pero él volvió A decir Diga conmigo Volvió a decir Da a la gente Para que coma ¿Cuántas veces Lo dijo Da a la gente Para que coma? Dos veces Pero el sirviente El de abajo El que está El número dos Le dice ¿Cómo pondré Esto delante De cien hombres? Porque así Ha dicho Jehová Comerá Y sobrará Versículo 44 Entonces lo puso Delante de ellos Y comieron Y le sobró Conforme a la palabra De Jehová Yo no sé Por qué a ti Y a mí No solo a ti A mí No cuesta tanto Entender esto Que Dios Tiene que decir Una vez Dos veces Es que no me alcanza Es que es difícil Cuando Cuando Si está en la palabra Dios te Te da la autoridad Para decirte Vas a comer Y te vas a orar Entonces Cultura evangélica Es que nos va a sobrar Y nos va a sobrar ¿Para qué? Para compartir con otros Para bendecir a la familia Para bendecir a otros Pero siempre surge El que dice Esto no basta No es suficiente Por eso cuando Cuando habla Malaquía Y Malaquía dice Probadme en esto Haz la prueba Por último Porque Para Dios No hay nada imposible Y este hombre Trae De las primicias Y trae Veinte panes Eran cien Si uno daba Un pan para cada uno Solo comían veinte Ochenta Quedaban mirando Pero la palabra De Dios ¿Cuál era? Comerán Y va a sobrar Comerán Y va a sobrar Diga conmigo Dos mil veintidós La economía Se ve compleja La economía Se ve difícil Pero voy a comer Y me va a sobrar ¿Cuántos lo creen Y lo declaran En esta hora? Créalo La práctica De la primicia No es para él Ni se trata de él Sino que es para usted Se trata de usted De que Dios Usted lo quiere bendecir No se trata de él Él no necesita nada Se trata de usted Porque cuando Sus recursos Llegan al tesoro De Dios Se distribuye Para engrandecer Su reino Para engrandecer ¿Qué cosa? Su reino Para engrandecer Su reino Hay mucha gente Que no entiende Cómo podemos Tener tantas radios Porque engrandecemos Su nombre Y tenemos radio Desde Arica Hasta Punta Arena Yo estoy aquí Predicando Pero estoy predicando En Arica Estoy predicando En Punta Arena Esta palabra está saliendo Para Arica Está saliendo Para Punta Arena Esta palabra está corriendo Está siendo glorificada ¿Por qué? Porque tenemos la visión De predicar El Evangelio Porque es un mandato Es un mandato Ir por el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura Es un mandato De Dios Pero si no tenemos Los medios ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos Los medios Todos los medios Son viables Todos los medios Son válidos Hay mucha gente Que predica en una calle En una plaza Todos son válidos El crecimiento De esta iglesia Es por la radio ¿Pero cuánto Hemos invertido En radio? Porque Dios es justo O sea Donde ponemos los recursos Dios lo multiplica Y La labor es útil La labor La labor Tiene resultados Tenemos resultados Concretos De ver el desarrollo Y el crecimiento De la iglesia ¿Por qué? Porque invertimos Ahora Si no invertimos ¿Qué podemos exigir? Pero si invertimos Y ponemos recursos A veces ¿Qué? Queremos ganar chile Sin invertir nada Pero queremos Ganar chile Para cristo Y no queremos Invertir nada Entonces es distinto La visión Y esta iglesia Tiene una visión De los medios De comunicación Antes que venía La pandemia Nosotros ya teníamos Todo Los que eran redes sociales Y vamos a la vanguardia Teníamos todo ¿Por qué? Porque Dios Porque Dios nos da Los recursos Para que los usemos Bien Pero si yo Usara más Los recursos Chao Si usted y yo Le decimos a gente Me la hicimos Me la hicimos Una sola vez ¿Cuánto más había? Dios también Va a decir lo mismo Una sola vez Me la hace Entonces la importancia Del desarrollo De nuestra iglesia El crecimiento De nuestra iglesia Todo lo que sale De la cuenta De la iglesia Sale con un poche Todo Entonces Debemos ser Buenos Administradores Una de las maneras En las que podemos Honrar el Señorío De Cristo Es la mayordomía De nuestros bienes Todo lo que tenemos Le pertenece Y nosotros somos Solo mayordomos Responsables De la administración Tú y yo Somos responsables De la administración La generosidad Servirá de defensa Contra las sutiles Tentaciones De egoísmo Y codicia Egoísmo Y Codicia Debemos hacer Buen uso De nuestros medios Pues ese es El camino recto Del incremento Del crecimiento Ese es el camino Correcto Del incremento Donde Donde tú creces Donde tú Te desarrolla Y yo lo he visto Durante estos años Dentro de la iglesia El hacer las cosas bien Como Dios te bendice Como Dios te prospera Cuando tú Te ves como un mayordomo Que administra Lo sagrado Lo que le pertenece Dice al Señor Entonces yo como pastor Yo tengo una responsabilidad Diga conmigo Pastor usted tiene Una responsabilidad Dígalo fuerte Pastor usted tiene Una responsabilidad Número 18 Número 18 Número 18 Esta es mi responsabilidad ¿Cuánto quieren saber Mi responsabilidad? Dijo Magio Varón He aquí Yo te he dado también Diga conmigo Yo te he dado también No solo te he dado Bones Talentos También te he dado El cuidado de mis Ofrendas Ofrendas No dice para que Me la lleve para la casa Dije te he dado El cuidado de mis Ofrendas Dice Punto y coma Todas las cosas Consagradas De los hijos de Israel Te las he dado Por una razón ¿Cuál es la razón? La unción Porque la unción Te enseña todas las cosas La unción Te lleva a hacer Lo que es correcto La unción No te lleva a hacer Lo malo La unción Te lleva a hacer Lo que es Correcto Entonces Donde hay unción Hay cosas correctas Usted siempre debe orar por mí ¿Para qué? Para que yo tenga unción Cada vez que predique Yo tenga unción ¿Por qué? Porque la unción Es una razón Por la cual Dios me entrega Que yo administre Porque el cuidado Está sobre mí Yo tengo que responder ¿Por qué? Y a tus hijos Por estatuto perpetuo ¿Sabes lo que es estatuto perpetuo? Siempre será así Entonces yo soy responsable Delante de la iglesia De poder llevar Los recursos de la iglesia Y poder canalizarlo De manera De manera correcta Y si usted hace las cosas bien Usted también Dios le va a incrementar Dios Dios a usted le va a incrementar Si usted hace las cosas bien Si usted es fiel con su diezmo Si usted es fiel con su ofrenda Si usted es fiel con su primicia Usted va a incrementar Porque Dios No es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Vamos con el último versículo Último dos versículos Mateo 6, 33 Jesús dijo Esto lo dijo Cristo Dice así Jesús dijo Vamos a buscar primeramente Diga conmigo primero El reino de Dios Y Su justicia Coma Y todas las cosas Y todas estas cosas O serán ¿Qué serán? Añadidas ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Y qué beberemos? Algo que lo necesitamos a diario ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Proverbios 3, 9 Este es clarito Este versículo Este versículo No tiene explicación No tiene mucha explicación Proverbios 3, 9 Honra Jehová con tus Y con las De todos tus Frutos Versículo 10 Y Diga conmigo Y Serán Llenos tus Graneros Con Abundancia Y Diga Y Y tus Lagares Rebozarán De mostro Vamos al 9 Quiero centrarme En la palabra Y Hay una demanda Que tiene también Y Honra Jehová Con tus Viene Diga conmigo Y Y con las primicias De tus frutos ¿Cuál es el resultado? Versículo 10 Y Serán Llenos ¿Por qué? Serán Llenos ¿Por qué está en tiempo Futuro? No está en tiempo Pasado Porque la condición Primero es El versículo 9 Versículo 9 Honra Jehová Con tus Viene Y con las primicias De todos tus Frutos O sea Si yo lo hago ¿Cuál es la promesa De Dios? Versículo 10 Y serán Llenos Tus graneros Con Abundancia ¿A cuánto le gusta La palabra llenos? ¿A cuánto le gusta La palabra abundancia? Y Diga conmigo Y Y tus lagares Rebozarán De mosto ¿Cuánto lo creen? Una versión dice Honra al Señor Con tu riqueza Y con lo mejor De todo lo que produce Entonces Él llenará Tu granero Tu tinaja Desbordarán Del buen vino Una de las maneras Que podemos honrar Al Señor Es con nuestra Mayordomía Ser buenos Buenos mayordomías La pregunta Que usted se está haciendo Y se la quiero responder Que suba el coro La pregunta Que se Que usted se hace Ahí sentado ¿Cómo debe ser Mi primicia? ¿Se ha hecho Usted esa pregunta? Porque el tiempo Lo entiendo Pero mi primicia Primera Corintios 16 Cada primer día De la semana Cada uno Diga conmigo Cada uno De vosotros Ponga aparte algo Diga algo Ese algo Mire ponga atención Esto Esto lo dice Pablo A mí el más próspero De la vida Es Pablo ¿Se ve usted que A quien se le reveló? Toda la generosidad Juan Pablo Y él dice Cada Cada primer día De la semana Cada uno De vosotros Ponga aparte algo ¿A cuánto le gusta La palabra? Algo Me gusta Algo Una luquita Pero dice Pero dice Según Hayas prosperado Según O sea Si Dios te prospera Tú no podéis poner Algo Entonces el temazo Entonces el temazo Que tú y yo Tenemos Que nosotros Siempre estamos Dando Algo Y no damos Según Porque la palabra Según Un martes Un martes Un jueves Un domingo Para darle al Señor Porque siempre Para ti Lo primero Sea el lunes Si recibo algo Aparto mi Dios Y lo envío Vamos a llegar Algún día A eso En que usted Venga a adorar Al Señor Alabar a Dios Escuchar la palabra Y no se recogen Ofrendas ¿Por qué? Porque tengo El principio De primero ¿Qué principio Tengo? Que lo primero Le pertenece Al Señor Y si yo recibo Mi sueldo El día lunes No voy a esperar Hasta el martes Para enviar Mi ofrenda A mi Dios Entonces no va a ser Necesario Que hagamos Ofrenda Cada primer día De la semana Cada uno De vosotros Dice Ponga Aparte Algo Coma Hasta ahí Me gustó Según Haya prosperado Entonces yo Tengo que medir Mi Mi primicia Según Como Él Me ha prosperado Y tengo que analizar Este año 2021 ¿Qué hizo Dios Conmigo? ¿Me prosperó Este año? ¿Me ayudó Este año? ¿O solamente Viví del IFE? Del UFO Entonces Cuando hay cosas Que son tan importantes Sobre nosotros Que necesitamos Que Dios Nos ayude Nosotros no dejamos Tiempo también Para pensar ¿Cuál debería ser Mi primicia? ¿Qué es lo que yo Tendría que darle Al Señor? A lo mejor No me prosperó Mucho Y de acuerdo A la palabra Será algo Pero no me voy a presentar Con las manos vacías Pero si me ha bendecido No hayo la hora Tomar el sobre De mi primicia Para que Dios El 2022 El siga derramando Su gracia El siga derramando Su misericordia El siga derramando Su bondad No dependemos De los gobiernos Dependemos De la soberanía De Dios Lo vimos En la pandemia Lo vimos En la pandemia En los momentos Más difíciles Dios siempre Nos sustentó Pudimos compartir Con pastores En la pandemia Nosotros podíamos Hacer que 400 pastores Con una ofrenda Durante 4 meses En los momentos Más difíciles Pastores que Ni conocíamos Porque no era la idea De conocerlos Para ayudarlos Estuvo eso En nuestro corazón La iglesia Puede hacer Tantas cosas Cuando la iglesia Es generosa No sé si usted Supo Ahora para la Viuda No solo iba Su caja Su bandeja Huevo Su caja De verdura Su caja De mercadería Sino que Como es navidad Se le añadió Un pavo Se le añadió Un pan de pascua Si no tuviésemos Una iglesia generosa Jamás podríamos Hacerlo Entonces Por eso Dios le bendice A usted Porque son Sus recursos Solo los Administramos Por eso Dios le bendice Por eso Dios le prospera Le ayuda Por eso Usted es fiel Porque Dios Nos bendice Amén 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 Gracias por ver el video.